Música Mi nombre es Rodrigo Pineda, trabajo en este maravilloso lugar que es la Reserva Costera Valdiviana y el Parque Nacional Arce Costero Música Dependiendo de la época del año podrán disfrutar de sus olores, más intensos, colores y aromas que no son los mismos en primavera, no son los mismos en el año, no son los mismos en verano Estamos aquí en el Parque de Valdivia No sabía mucho más de lo que le puse. Al final llegamos y vimos un árbol con habitantes de vecinos, por parte de 2,000 años y por parte de 500 años. El maravilloso era muy aguzido pero era muy empoderoso a la creciera y comenzó a irse a la creciera. Luego se ha reunido el agua y se muer a todos los jóvenes de la vida, En esta parte del mundo, digamos, en esta zona de lagos y volcáneos podemos disfrutar de la flora, la fauna que es única en el mundo. En esta parte del mundo, desde que esta cordillera es una isla biológica, cada turista que nos ha visitado ha sido maravilloso, sabiendo algo más sobre la flora de la flora de este lugar. En esta parte del mundo, desde que se desplazó la flora de la flora, se le gustó mucho más de la flora de este lugar. Gracias por ver el video.